Carambas, en esta mañana también nos visita nuestra amiga Julia Sánchez desde Huánuco. ¡Bienvenida amiga Julia! Muchísimas gracias señora Miriam. La verdad me siento muy agradecida y me siento muy contenta de estar en su programa y ver que usted pues está apoyando a todos los artistas, ¿no? Y particularmente estoy muy muy agradecida. Mi Folclor Perú es la casa de todos los artistas, tanto para los nuevos valores y también consagrados. Así que ya saben que todos los artistas tienen que venir acá a promocionarse, si quieren pantalla en la televisión, completamente gratis. Gracias. Completamente gratis. Es el apoyo que Mi Folclor Perú les brinda a ustedes. ¿Vienes de Huánuco? Así es señorita Miriam, vengo de Huánuco, de Ambo. 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 Es una tierra muy acogedora, muy linda. Y pues le invito a que usted también de repente tenga la oportunidad de ir allá y visitarnos. Claro que sí. Escuchen chicos, a ver la producción, nos vamos a Ambo con nuestra amiga Julia. Vamos, vamos. A ver, ¿qué plato típico nos vas a preparar ese día en la visita a tu pueblo? El locro de gallina. El locro de gallina. A ver, ¿cómo es ese plato? ¿Lo puedes detallar algo así cortito? Ese es un plato muy típico de ella, es muy rico, con la gallina, con las papitas rojitas y su zarcita ahí. Su zarza de cebolla con su rocotito, eso para ir a de tu huerta, ¿verdad? Ah, sí, claro. El huerto ahí donde crecen esos rocotos grandes. Es hermosos rojos. Ya ves chicos, ya saben, a esos rocotos rojos. Eso que entra picando y sale también. Ya ves Cristian, ya no vas tú que comes mucho rocotos. Arón también. ¿Cuántas producciones has grabado ya? Tres lindas, tengo tres producciones. ¿Cuántos años en el mundo artístico? Ya 20 años, exactamente. 20 años. Así es. ¿Y qué te parece, qué nos puedes contar de tus experiencias de 20 años? Hay muchas hermosas, en realidad he recorrido norte, centro y sur, oriente, he ido a Andahuayla, Sayacucho, Apurímac, he estado en la selva central, en la selva oriental y pues así sucesivamente y sigo caminando con la gracia de Dios y con todo el apoyo de toda la gente linda y del público. ¿Cómo así te inicias en el canto? Ay, es una historia, soy madre soltera y a raíz de mi separación llego a, desde niña me gustó cantar, ¿no? No, yo sé que sí, de repente cuando ibas a pastar tu ganado, tus ovejas, cantaba, ¿no? Y tu público como un día nos vino a visitar la gatita del folclor, ella dice que su público era sus ovejas. Así es. Y hoy en día brillan los escenarios, entonces yo creo que tú también, desde niña ya uno lleva, uno ya lo lleva ya en la sangre, nuestra música, así como pues llevas, ¿no? Tu cultura. Así es. ¿No? Tu comida. Eso es lo más raro que hay. Tu narizón, tus danzas, entonces eso todos nosotros ya lo llevamos ya desde pequeños, ¿verdad? Desde niños, sí. Pero, ¿qué recuerdo lindo tienes de esas épocas? Bueno, recuerdos hermosos, estar pues al lado de una mujer que me ha criado, dice, ¿no? No es mi madre biológica, es una persona que me ha acogido, que es mi abuela, y he crecido con ellos y he tenido el cariño y el amor de todos ellos. Bravo. Palmas para esas madres, para todas las madres, ¿no? Así es. Que a veces los crían no solamente pues madre quien trae al mundo, sino quien los cría, quien los lleva, ¿no? Y ahora, mira, convertida en artista. Así es. Madre no es el quien lo trae al mundo. Claro. Madre es el quien los cría. El quien los cría, correcto. Así es. Padre es igual el quien lo mantiene, no el quien lo engendra. Engendra, correcto. Así es. Mis felicitaciones, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿no? Vienes tú, pues, me estás comentando que te crió pues otra persona, pero mira, has seguido tus pasos, te has guiado. Hoy en día estás convertida en toda una artista bella y hermosa que nos cantas tus canciones. Y la verdad, te agradezco por venir aquí a mi programa y, bueno, pues, compartirnos parte, ¿no? Esa partecita que nos estás comentando. Así es. ¿Presentaciones, mi amor, para este fin de año? Este diciembre estoy viajando nuevamente a la selva. ¿Ya? En el mes de enero estoy por Huaraz. Y el 25, 26 de enero nuevamente regreso al centro del Perú, a Huancayo. ¡Ah, su caramba! Mira, ves, recorriendo todo el Perú. Así es. ¿Tu número es para contrato, mi amor? Es el 957634421. Tu canción que no vas a cantar, Árbol Torcido. Árbol Torcido. ¿Por qué Árbol Torcido? Bueno, ese es dedicado a todos los hombres que son... A Jonathan. A Jonathan. Que no tiene, pues, ya remedio. Ya no se puede enderezar. Ya no se puede enderezar. Pero sí cortar. Claro, cortarlo para que... ¡Ah, caramba! Hija de la luna. Sí. ¿Por qué hija de la luna? Bueno, ese tema es vivencia propia. Que no tuve madre, no tuve padre. Entonces... Tienes a Dios. Así es. ¿Verdad, mi amor? Así es. Entonces te escuchamos. Gracias. Así es. ¡Siguen los triunfos! ¡Van a producciones musicales! ¡Fascuri! Arbol dorcido, nunca se enderezar. Así eres tú, amor de cualquiera Árbol torcido nunca se endereza Así eres tú, amor de cualquiera Te quise tanto, no puedo negarlo Hoy me di cuenta, tú no vales nada Pues es mi amor, fue dueño de mi vida Me equivoqué, sé que Dios me perdone Te quise tanto, no puedo negarlo Hoy me di cuenta, tú no vales nada Pues es mi amor, fue dueño de mi vida Me equivoqué, sé que Dios me perdone Te quise, te amé Pues es lo más importante De mi vida, pero me equivoqué Árbol torcido ya no endereza, Julia Jamás Así es, Jaime Si te busqué, fue para curarte De tus heridas, de tu soledad Si te busqué, fue para curarte De tus heridas, de tu soledad Quise cuidarte y también lavarte En el jardín, dentro de mi pecho La hermosa flor, fuiste tú La hermosa flor, fuiste tú para mí Si gusta Ahora no quiero más tu cariño Truza, flojo y astrenito Andas con una, andas con otra Que envergüenza tu lugar Oye, oye Ahora no quiero más tu cariño Truza, flojo y astrenito Andas con una, andas con otra Que envergüenza tu lugar No le digas, no le digas Que está tocando tranquilito Lleva, llleva, llleva, llleva Rubí Guerra Orihuela Y esposa genial ahora Rimachi Sus hijos hoy, Steven Evidic Chiara En Chongos Bajo Mamá Freddy Cama y Oguera Y Lidia Diana Muñico Brazos de Diana Muñico Y su pequeña Maricielo Y mi jefe de Huanca, Belica Santa Rosa de Cala Víctor Buitrón, Jaipe y Esposa Y sus hijos Que bonita familia Para la Asociación Club Santa Rosa de Cala Eso sí Y en la ciudad de Lima Jardines Buitrón Muévete Así, así Muévete Así, así Suavecito Suavecito Sabor, sabor Dinámicos del Folclor Y las manos arriba 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 Como dice Que siga cantando Pasionaria guanduqueña Música Hija de la Luna Soy Sol y frita Estoy No tengo padre Ni madre Sin consuelo Estoy Hija de la Luna Soy Sol y frita Estoy No tengo padre Ni madre Sin consuelo Estoy Mi madre Mi madre me abandonó Mi padre ya se murió Y mi hermanita ¿Por dónde estarás? Música Mi madre me abandonó Triste y sin consuelo Por el sendero de mi destino Sin el amor de mi padre Y de mi madre Música Tampoco está tu hermana No hay nadie ¡Estás con rita! Música Solo tú sabrás Oh señor del cielo Porque mi padre Y mi madre Me abandonaron a mí Música Por eso ando llorando Desde muy pequeña No tuve amor de madre Tampoco de papá Música Que triste es la vida Yo no tuve alegría Solo cuando yo me muera Se acabará miedo mal Se acabará este dolor Música El día de la madre El día del padre Que todos lo celebran Estoy emocionado Música Los que no lo tienen Se pasan desde el dolor O igualito soy yo Como el canta madre Música Dichosos los que tienen padre y madre Música Triste Los que ya nos abrimos Así es Jaime Yo un saludo con mucho cariño Para mi hermano Víctor Sánchez Rodríguez Y para los pequeños Víctor Alexes Estefano Pérez Yavira Dulce María Con mucho amor y cariño Calderón Jalapa Calderón Jalapa Pasionaria Música Papi Jalapa Gracias.